existen dos teorías del flujo de electricidad aquí lo vamos a anotar existen dos teorías que es la convencional la real la convencional es la teoría antigua y la real es la actual ahora hay una controversia porque algunos autores exponen una cosa y algunos otros exponen otra el problema de esa controversia es que los autores exponen su punto de vista sin tomar en cuenta el otro punto de vista pero eso crea confusión entonces en la teoría convencional nos dice que la energía eléctrica va de negativo a positivo eso nos dice la convencional y la real nos dice que es de positivo a negativo esta es la real o la actual pero lo que ocurre es lo siguiente que la teoría convencional me dice o me dicta que la energía eléctrica que una carga carga negativa va de un punto a otro es decir que va del negativo al positivo pero proporcionalmente a ello va a existir una carga positiva que fluye en sentido inverso entonces si ustedes expresan que la energía eléctrica va de negativo a positivo o de menos a más está bien solo indiquen en qué teoría están basando su expresión nada más ahora ¿dónde entra esta controversia? cuando hablamos de circuitos rectificadores los circuitos rectificadores aquí lo vamos a anotar los rectificadores son circuitos que convierten la energía eléctrica de voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa ese es un circuito rectificador entonces ejemplificando eso yo voy a tener aquí un una bobina que corresponde al devanado secundario de un transformador y entonces esta bobina me va a proporcionar un voltaje de corriente alterna pero yo lo quiero convertir a voltaje de corriente directa porque es el que necesito para alimentar un circuito electrónico entonces le debo de poner un dispositivo que se llama diodo y entonces este dispositivo es un semiconductor al ser un semiconductor va a conducir la energía eléctrica en una sola dirección para eso entonces vamos a conectarle una carga esa carga puede ser una lámpara puede ser un motor puede ser cualquier otra cosa que pueda funcionar como una resistencia de carga y entonces aquí ya voy a determinar que esta terminal va a ser el negativo que tiene conectada la carga y de este lado va a ser el positivo porque así lo determina la posición del diodo ahora al estar así la posición del diodo la energía eléctrica va a viajar de negativo pasando por la carga a positivo cerrando el circuito aquí eso nos dice la teoría convencional que los electrones viajan de negativo a positivo luego entonces cuando se trata de analizar un circuito es muy común que haya la confusión del por qué si el diodo aquí en en el cátodo si el cátodo del diodo es negativo porque está conectado en el positivo por esta razón pero la teoría actual la teoría real nos dice ejemplo aquí hay un flujo de una carga negativa en un sentido desde un punto hasta el otro y la teoría real nos dice que proporcional a esto va a haber un flujo de una carga positiva en sentido contrario es decir que va a fluir de aquí acá entonces este flujo de aquí sería el flujo de la teoría convencional y este sería el flujo real por esa razón es que en una fuente de alimentación en un circuito la configuración de conexión es que el cátodo está conectado al positivo de la carga este sería el positivo de la carga y este sería el negativo ahora pongan mucha atención la señal que me proporciona la señal del voltaje que me proporciona este devanado secundario al pasar por este diodo va a dejar pasar solamente los pulsos positivos y esta va a ser la forma de onda que me proporciona este diodo solo va a dejar pasar el pulso positivo y bloquea el negativo pasa el pulso positivo bloquea el negativo pasa el positivo bloquea el negativo por esa razón así debe de estar conectada esta configuración de circuito rectificador a este rectificador se le conoce como de media onda y por esta forma de señal que me proporciona pero tenemos otro tipo que sería este y basándonos en esta explicación entonces ahora vamos a poner un diodo aquí diodo acá los vamos a juntar esos diodos y aquí vamos a conectar la carga ahí va a estar conectada la carga de aquí vamos a sacar una derivación que no conecta ahí conecta acá y esto me determina el negativo y esta va a ser el positivo en razón de que aquí están conectados los cátodos de esos diodos ahora cómo va a funcionar esto a esta se le llama de doble de doble onda y entonces la señal del voltaje que le va a aplicar aquí a este a esta resistencia de carga va a ser esta deja pasar un diodo deja pasar pulso positivo y el otro deja pasar el otro y así están conduciendo esos dos diodos entonces se conoce como de doble onda porque ya no existe el espacio del negativo ese espacio del negativo está siendo ocupado por otro pulso positivo este es el rectificador de doble onda y tenemos también el de onda completa y ese circuito está formado por cuatro diodos aquí tenemos el devanado secundario y ahora vamos a conectar aquí los cuatro diodos ahí tenemos los cuatro diodos ahora yo debo de conectar estos cuatro diodos en la configuración de rectificador de onda completa para eso pongan mucha atención voy a conectar los cátodos de un par de diodos y eso me va a determinar el positivo conecto los ánodos del otro par de diodos y ese me va a determinar el negativo y aquí es donde voy a conectar la resistencia de carga aquí está ahora cómo voy a aplicar este voltaje alterno a esto que se le llama puente de diodo o puente rectificador fíjense voy a tomar un diodo de este grupo y un diodo de este otro y voy a conectar el cátodo de este con el ánodo de este otro acá y lo conecto a una terminal del devanado secundario luego entonces conecto el cátodo de este diodo con el ánodo de este otro diodo y ahí conecto la otra terminal del devanado secundario entonces ahora lo que ocurre es que van a conducir dos diodos y dos diodos no conducen después conducen otros dos y los otros dos no conducen aquí van a conducir dos y luego dos dos y luego dos entonces lo que va a suceder es que la señal que me van a proporcionar va a ser la misma que en el rectificador de doble onda solo que esta es más estable recuerden que la intensidad de corriente de consumo la determina la resistencia de carga por esa razón es que la mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos que utilizan una fuente de alimentación de voltaje de corriente directa en su gran mayoría utilizan una un sistema de rectificación de onda completa por la estabilidad que nos da ahora algo bien importante van a encontrar en los circuitos donde estén estas fuentes que cada uno de esos diodos cuando tiene diodos de manera independiente o de dispositivo discreto así se les conoce o de estado sólido van a tener cada uno de esos diodos conectados en paralelo a cada uno de ellos un capacitor cerámico para qué va a servir este porque este es el que va a aprovechar la corriente inversa de cada uno de los diodos y evitar el calentamiento de esos diodos que es propio del trabajo que van a realizar y más cuando la carga consume una intensidad de corriente que pueda estar en el límite de las especificaciones técnicas de estos diodes así es como debemos de entender esta parte de la conducción o el funcionamiento de los circuitos rectificadores de de media onda de doble onda y de onda completa de de la de la Gracias.